Soy un niño y mi nombre es José, aprendiz de carpintero y de la fe Hago mesas y butacas, corto troncos, pulo estacas, mi trabajo con ayuda lo hago bien Mis papás dicen que soy muy obediente, cuando sufro con el hambre de la gente Compartimos nuestro pan, vamos juntos al altar, siento de nuestro buen Dios que me consiente He empezado a leer las escrituras, estudiar tantos misterios y hermosuras Cuando mis papás despiertan, vamos juntos a la vuelta Recogemos los regalos de David, descendemos de la cuna de David Soy un niño y mi nombre es José Aprendiz de carpintero y de la fe Que me deparara el futuro, tanto amor estoy seguro Hoy mirando hacia los cielos veo algo Veo venir de nuestro Dios un gran milagro ¡Gracias! 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 Abra de los cielos ¡Gracias! Abra de los cielos Tu tierna mirada y tu dulce voz Quiero declararte dueña de mi ser Sueño ser tu esposo, flor de Nazaret Oh luna brillante, ángel celestial Yo quisiera amarte y darte un hogar Tus días felices, sos mi protección Arrollar tu alma, ser tu puro amor Tú serás mi reina Niña celestial Tendrás cada día Luz, amor y hogar Seré el carpintero Cielo construiré Me declaro tuyo Te ama Tu José Tu José Te ama Tu José Tu José El niño fija su mirada Hace una sonrisa Cuando ve a José Un hombre amable Sencillo como nadie Obediente, tolerante Como lo quiso Dios Tiene en su seño Tiene en su seño Las marcas del trabajo Y entre sus pies descalzos Las huellas del amor Señor José Carpintero del amor Dejas que el reino de Dios Se construya entre tus manos Señor José Marquillas con pasión Los sueños donde Dios Te muestra la manera Para servirle mejor Oh Oh ¡Gracias! El niño fija su mirada, hace una sonrisa a su papá José. El niño fija su mirada, hace una sonrisa a su papá José. Soñabas José con lo que no fue, cuando el ángel te mostró que todo es de Dios. Suyo es el ayer y lo que vendrá, en la estilpe de David se engendró tu sí. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios. Que te oyó decir, dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios. Que te oyó decir, dispuesto estoy, tu siervo soy. Es hermoso ver contigo a Jesús. La dulzura en su mirar, diciendo papá. Fuiste sembrador y custodio fiel, de los pasos del Señor. En su Nazaret, grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios. Que te oyó decir, dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios. Que te oyó decir, dispuesto estoy, tu siervo soy. Que te oyó decir, dispuesto estoy, tu știque tu amor. Que te oyó decir, dispuesto Hai,енд vista tu anorde. Que te oyó decir paragui, pues te escucho, elério apagünd краanya de la tym nie Solo. De lo que te oyó decir, dispuesto un dinero oportunista onzeired, que te oyó decir para the rest. De lo que te oyó decir, dispuesto haga tu even. �度, al favorites do på el tiempo. A la gran lista de David seyнить deinformación�ibleuri advances por las del mesh cassette de la gasolina tiene nascer. Sé decenas de la ON para holder y Thusie va calor, 棒 activa selber stunta Use una pesta. Su montairo y sincrain políticas para ti constante, En tus ojos puedo ver el amor que te impulsó A tomar ese papel de guiar al Salvador en sus comienzos A tu lado la mujer más hermosa que existió Elegida para ser Madre de Cristo, Madre de Dios Podrías haberte apartado no escuchar su voz Pero aceptaste confiado y con gran valor Él te dijo, ven, continúa y ten fe En tus manos puedo ver la confianza que te dio Aceptar del Padre Dios la más grande misión que existió Con María todo fue compartir con bendición Ver crecer y educar a Cristo Jesús en tu hogar Podrías haberte apartado no escuchar su voz Pero aceptaste confiado y con gran valor Él te dijo, ven, continúa y ten fe ¡Gracias! 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 Center for Todos ¡Gracias! 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 centeredasiode Una luna en una casa en Nazaret En el taller están Jesús y San José En una hoguera sencilla en su calor María prepara la cena con amor José se sienta en esa mesa de Belén Junto a su niño sonríe, huele bien Tiene su casa, raíces en el suelo Lugar tan simple pero es igual al cielo No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso, no hay incienso, no hay incienso Una sonrisa, el niño come pan María dulce, nos mira sin afán Unos maderos, escoge San José Piensa en la vida de su hogar Piensa en la Virgen y el niño de Belén No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar En tu consejo encontró Siempre el mandato de Dios Y trabajando a tu lado Vio tu entrega y dedicación Y así Jesús aprendió A valorar con amor Esos pequeños gestos Que su Padre reflejó Hombre fiel y leal Defensor de la paz Fuiste guía de Cristo Fuiste un Padre ejemplar Fuiste un Padre ejemplar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Le enseñaste a ser Un siervo justo de Dios A conocer la verdad Y a vivir con valor La infancia del Redentor, con tu ejemplo se afirmó Y tras de tus santas huellas, formaste un gran varón Hombre fiel y leal, defensor de la paz Fuiste guía de Cristo, fuiste un Padre ejemplar Hombre fiel y leal, defensor de la paz Fuiste guía de Cristo, fuiste un Padre ejemplar Estaba José sentado, tallando una cruz Se acercan las tiernas pisadas de Jesús Como una mariposa revolotea el niño Dios Juntos entre ellos, todo es amor Y se juntaron sus manos José al cielo subió, viendo a su niño Clavado, como su sangre derramó ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaba sus manos? Dime por qué, dime por qué mi Dios Jesús se sienta en sus piernas Y una lágrima cayó El llanto de San José al pequeñito cubro No llores tanto mi Padre Nunca te voy a dejar Juntos como carpinteros vamos a trabajar Se juntaron sus manos José al cielo subió, viendo a su niño Clavado, como su sangre derramó ¿Por qué mi niño se muere? Dime por qué, dime por qué, dime por qué mi Dios Dime por qué, dime por qué mi Dios ¡Suscríbete al canal! José, tu vida santa fue don y puro amor Feliz tú que escuchaste la voz de tu Señor Glorioso vero santo, testigo del amor Tu pueblo te proclama por su Padre y Patrón Tu pueblo te proclama por su Padre y Patrón Jesús, José y María Familia sin igual Bendice a los hogares con pan y unidad Glorioso vero santo, testigo del amor Tu pueblo te proclama por su Padre y Patrón Tu pueblo te proclama por su Padre y Patrón Que venga un mundo nuevo, un mundo de hermandad De paz en la justicia, de amor en la verdad Glorioso vero santo, testigo del amor Tu pueblo te proclama por su Padre y Patrón Tu pueblo te proclama por su Padre y Patrón Tu pueblo te proclama por su Padre y Patrón